A ver la transformación de este espacio, desde que nos llamaron los vecinos del 7 de agosto, que estaban muy mortificados, estaban enojados porque habían conocido ya de este proyecto, y ellos estaban duro que dale, que querían, adiós, que querían un campo de fútbol, y entonces que porque el terreno se los había prometido no sé qué, gobernador, Jorge Salomón, no sé quién, pero ellos nunca nos mostraron más que una intención de que algo fuera a suceder ahí con ellos. El tema pues es que después de escucharlos a ellos, de escuchar a los del casino de Campeche, que los del casino decían que esto era de ellos y bueno, y que tenían testimonios para así probarlo, pues resulta que este espacio fue recuperado y aquí replanteado y rediseñado un espacio que estaba ocioso. Aquí descargaban, de pronto se volvió un estacionamiento de trailers, que llegaban los camionzotes grandotes, se metían aquí en un logazal del demonio, bajaban sus cargas a transporte más chicos y de ahí se movían. Bueno, eso era lo que era este espacio, pero mira nada más, ya están puestos los juegos infantiles, hay un área para juegos infantiles, hay un espacio para hacer ejercicio, Julio, para estar en forma. Y luego ya quién sabe, ya se enojó alguien por ahí, ¿qué dicen que no lo oigo? Que está prohibido el paso, dicen, pues ya entramos, dile que ya nos metimos. Dicen, dice, está prohibido el paso, me dicen, pues yo no veo ningún letrero que diga que estaba. ¡Viene bien enojado el velador! Mientras vamos a probar, pues ya quedan algunos minutillos. Mira, aquí está ya la cuestión eléctrica, ya está lista. Está, mira, voltea a ver a mi amigo, dice que estamos invadiendo este velador, dice que está prohibido el paso, que la obra no ha sido entregada, dice, ¿no? Pero no nos las vamos a llevar, hombre, nada más venimos a presumirla, dile. Está enojado el velador. Vente, vente, pues de una vez, ya estamos aquí adentro, estamos transgrediendo, estamos transgrediendo la ley. Ya el mejor se fue el velador. Ver qué bonito está. Este es un espacio cerrado, ¿no? Digo cerrado con estas sombras, estas lonas que se usan con restiradores. Esta cosa ya aguantó. ¿Se acuerdan los vientos de hace tres, cuatro semanas que tumbó quince cuantas cosas? Ya aguantó. Aquí hay sombra. ¿Qué va a haber? Pues es como una especie como de auditorio, ¿no? Para funcionar al aire libre. Mira los aparatos. Mira los aparatos. Dice, está cerrado, no está entregado. Esto es para hacer, aquí están los, de cómo manejar los equipos, ¿no? ¿Quién sabe si ya está funcionando? ¿Ya está funcionando? Es así como para hacer. Todavía no tiene los pesos, creo. Pero imagínese, ¿sabe? ¿A cuántas cuadras está esto del búnker Telemá Campos Guadalupe? Está, está. Toma una foto, por favor. Pero que sale el camarógrafo también. Oye, está como a tres cuadras de mi casa. O sea, imagínese. Y además no pagar ninguna mensualidad y hacerle aquí a todísimo dar, ¿no? Está excelente los aparatos. Hay alrededor de todo este sitio. Hay muchos. Vamos a terminar. ¿Cómo vamos? No tengo información, Georgina. Once minutos, me dice. Ahora vamos del otro lado para que vean. Lo que originalmente causaba el disgusto. Seis minutos me quedan. Córrele, vente, vamos. Nosotros, originalmente, causaba el disgusto de los vecinos del 7 de agosto que querían un espacio para hacer deporte. Pues venga, nada más qué bonito quedó. O qué bonita está quedando esta cancha que está aquí. Y con algo que ya es muy de moda y que está, que se usa en muchos lados, pero que además está techado. Está quedando de súper lujo. Viene usted. Este pasto, este pasto es sintético y le echan unas bolitas como de plástico para que quede de súper lujo. A mí que me gusta mucho el pande, bolitas de caucho. No te metas, no lo pises para que no se enoje el señor. Miren nada más. Pues, ¿qué querían? Pues, aquí está y re bonito. Y además, por si algo le faltara, techado. Qué elegante, ¿no? Jugar sin que te pegue el sol. O sea, qué bonita quedó esta cancha, caray. Estoy viendo también ya, mira, los botes de basura que están en el piso. Los están poniendo por todos los lados. Los están poniendo por todos los lados para que quede, para que la gente que viene aquí tira su basura, lo haga bien. Ahí está nuestro amigo el velador, que es muy, muy injundioso. Nos decía que está prohibido el paso. Pero, pues, no estamos rompiendo nada, ¿no? Y además, en lo que le pides el permiso a alguien para hacer lo que estamos haciendo.